C7 Transparencia C7 Transparencia Este es un proceso, esta es una cultura que, bueno, de manera particular en esta administración, nuestro jefe, el gobernador Aristóteles Sandoval, ha hecho mucho énfasis desde el primer día de nuestra gestión. Él estuvo atento a cómo nos conducíamos nosotros en cada una de nuestras responsabilidades para transmitir esta actitud que debe de ser una cultura cotidiana, que debe de ser parte de nuestra gran responsabilidad, el que todo el manejo de los recursos, toda la oferta de nuestros servicios, lo llevemos a cabo de la manera más transparente, que seamos capaces de comunicar todas las acciones y, por supuesto, la aplicación de los presupuestos que se nos asigna. Paco. Genueva, de alguna manera, si hay esa información necesaria para el trabajo de la asociación, en este caso, o de cualquiera que trabaja en el ramo turístico, ¿qué tal la información que nos proveen aquí en Jalisco por parte de la Secretaría de Turismo para desahogar estas actividades? Bueno, pues, muy importante porque ahora, pues, es una ventana abierta que contamos con esa herramienta y, pues, realmente para nosotras contribuye y fortalece nuestra rama turística para todas las asociadas y, pues, estamos ante una herramienta que cada día nos podemos estar participando de ella y, sobre todo, el que podamos participar en todos sus eventos y sus programaciones. ¿Algún ejemplo, Presidenta, de esa información que se está utilizando en la asociación? Bueno, pues, tienen ellos una gran... talleres, capacitaciones que, para nosotras, pues, contribuyen, ¿verdad?, para fortalecernos como asociación. Tenemos, en este caso, tenemos, pues, mucha comunicación con la Secretaría de Turismo. Entonces, esta relación, pues, nos llega a fortalecer porque siempre es necesario tener esta estrecha relación y para nosotras es un vínculo, ¿no?, en el cual sabemos que contamos con ellos y tenemos la aprobación, en este caso, de todo este sector turístico. Si me permites, creo que vale la pena resaltar un hecho. Ella es presidenta de AFET, que es la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas. En su ámbito de responsabilidad, en su agrupación, están, pues, todas las expresiones, todas las agrupaciones, desde damas que trabajan en la hotelería, en la restaurantería, agencias de viajes, todos los prestadores de servicios, damas, están en su asociación. Entonces, ella tiene una visión muy amplia a través de esta asociación, muy amplia de, de, y, pues, de hecho, de todo el Estado. Y es una agrupación muy fuerte, muy sólida, de la cual los turisteros, en lo particular, que yo he tenido la fortuna de participar en el sector desde, desde mi juventud. Esta asociación ya tiene algunos años y se ha venido a través de los años fortaleciendo y tiene una presencia nacional. Y yo estoy muy orgulloso de ella, de su grupo, de su consejo, porque han sido capaces de atraer la atención de esta agrupación a nivel nacional. Han venido a realizar sus reuniones aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Y eso para nosotros es muy importante porque nos ayudan a hacer nuestro trabajo, que es difundir y promover nuestro Estado. Se nutren de la información que también se deriva de quienes trabajan en el sector turismo. Es muy importante porque, a diferencia de que, sí, ciertamente, sin ninguna duda, la asociación, la agrupación más importante es la asociación de hoteles, por los montos de inversión. Ahí es donde se centraliza un altísimo porcentaje de la inversión en el sector turismo. Pero no deja de ser importante el resto de las agrupaciones, el resto de las actividades. Y es importante, como ella lo menciona, esta interrelación, esta comunicación, porque a nosotros nos nutre de información y con la vinculación que tienen a nivel nacional, pues no solamente nos comparten su punto de vista de cómo visualizan nuestro Estado en términos de turismo, sino también nos nutren de información a nivel nacional. ¿Es una relación institucionalizada en algún consejo o es simplemente ese contacto permanente entre funcionarios de la Secretaría y ustedes, licenciada Genoveva? Pues mantenemos esta, que siempre, desde nuestros inicios, hemos contado con todo el apoyo, tanto de las entidades federativas como estatales, como son, pues, la Secretaría, de llevar, pues, esta estrecha amistad o relación que tenemos en este sector, pues, para nosotros fortalecernos. Luego, nuevamente lo repito, de estar siempre apoyándonos. Estamos hablando de un caso especial de cooperación entre gobierno y sociedad, en donde ustedes, como parte de la sociedad civil, reciben apoyo e información del gobierno, pero también ustedes le brindan, en este caso, al gobierno, en su rama de la Secretaría de Turismo e Información. Sí, pues, somos generadoras, ¿verdad?, también de las divisas que contribuimos a nuestro ciudad, a nuestro estado, a nuestro país. Claro que sí. Y datos tan importantes que luego escuchamos, se generaron determinados empleos en el sector. Para sacar ese acumulado, hay que hacer cuentas y hay que buscar la información. En este caso, por ejemplo, de esta asociación, se piden datos que sirven a la dependencia. No, claro. Y, de hecho, a nivel institucional, en la Secretaría Federal de Turismo, existe, pues, una herramienta muy importante que es DataTour. Esta está orientada fundamentalmente para la hotelería. Ahí, todos los hoteleros tienen, pues, la obligación, porque es de conveniencia también para ellos, de subir la información de cómo estuvo, cuál fue el comportamiento de la ocupación en su establecimiento. Esto, al hacer la suma, pues, te va marcando el pulso de cómo se está comportando la afluencia, también, no solamente en cuanto a números, sino también en cuanto a orígenes. Eso es importante, identificar dónde están nuestros mercados emisores. Qué ciudades dentro del país, qué ciudades en el extranjero, son las que nos están nutriendo de visitantes. Y también, por supuesto, a través del tiempo, a través de la historia, ver en qué ciudades se nos ha caído, por ejemplo, el negocio, la afluencia, para manejar las estrategias. Yo quiero decirles que yo soy un convencido de la importancia de la vinculación y la toma de decisiones de quien tiene la responsabilidad en la Secretaría de Turismo, porque me tocó estar, pues, toda mi vida del otro lado, como hotelero. Y era importante el que, a mi juicio, que se nos escuchara. Y en este proceso, y a reserva de que me desmientan, yo sí me he preocupado por estar muy cercano a las organizaciones, en particular, pues, por supuesto, a la hotelería, a la MAV, que son las agencias de viajes, a Canirá, que son los restauranteros, y si se me permiten, vale la pena resaltar un hecho. El turismo gastronómico es una actividad, un segmento que ha venido creciendo espectacularmente y que en esto Jalisco tiene una ventaja enorme por la riqueza de su oferta. De acuerdo a datos de la Organización Mundial del Turismo, el turismo gastronómico a nivel mundial está creciendo en el 2013 y en los tres primeros trimestres de este año, creció a nivel de dos dígitos. Estamos hablando ya de un 12% de acuerdo a los datos de la OMT. Esto, pues, nos abre los ojos a la necesidad de vincular esta riqueza que tiene nuestro Estado y, de esta manera, vertebrar e integrar un producto. Y estoy hablando, por ejemplo, en el que estamos en estos momentos trabajando de manera importante, de la mano con Canirá, con la Cámara de Restaurantes y Productos Alimenticios, en el Festival Internacional de Gastronomía, que se va a llevar a cabo en nuestra ciudad del 12 al 15 de febrero próximo, pero también trabajando rutas. El gobernador nos dio la instrucción de, por ejemplo, en la zona de Los Altos, vamos a vincular el turismo religioso con el gastronómico, el cultural. El turismo cultural también es otra expresión que creció y viene con una tendencia impresionante de crecimiento porque no está limitado a las capacidades económicas de los viajeros, porque igual busca cultura el que llega a nuestro Estado o a nuestro país con 200 dólares en la bolsa que el que llega con la chequera plena. Buscan la cultura igual los que tienen 25 años que los que tienen 40 o 60. Es impresionante cómo la juventud en las últimas décadas se ha ido interesando por la cultura. Entonces, tenemos que estar atentos, trabajar muy de la mano con las organizaciones para que seamos capaces de que nuestro Estado conserve ese liderazgo, como por ejemplo tenemos en la ciudad de Guadalajara, ya lo acaba de comentar hace unos minutos Miguel Ángel Fong, el presidente de la Ciudad de Hoteles, Guadalajara es ciudad líder en términos de turismo de negocio, gracias a Expo Guadalajara. Somos la ciudad que ha venido sosteniendo un crecimiento en el número de eventos, congresos, exposiciones y que esto se traduce en inversión, se traduce en empleos. Por mencionar algo, solamente alrededor de Expo Guadalajara se han abierto 3.500 cuartos. Estos son por lo menos 3.000 nuevos empleos, por lo menos 3.000 nuevos empleos en materia de hotelería. Pero, pues sabemos, alrededor ya han ido abriendo puertas en restaurantes, servicios conexos, etc. Bien, nos vamos a la pausa, Paco. Vamos a la pausa, regresamos con más. Comuníquese 3030-5307. C7 Transcriptorio C7 Transcriptorio